hola hola bienvenidos yo soy divan lady mx y empecemos con el vídeo de hoy te invito a suscribirte a mi canal por si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que te llegue un mensajito cada que yo suba un nuevo vídeo hola hola hoy te quiero mostrar este hermoso fondo de pantalla realizado y compartido conmigo por victoria también aquí tenemos un fondo súper bonito realizado por alejandro gracias por compartir conmigo me gustan mucho y recuerda que está utilizando uno en cada vídeo te voy a enseñar a realizar unas hermosas diapositivas con temática de estranger team espero que te gusten mucho y las lleves a la práctica comenzaremos colocando un fondo de pantalla en tono negro y como puedes ver aquí solamente estoy agregando el título pero sin las iniciales ni la letra final esto para darle el siguiente efecto vamos a hacerlo un poquito más grande damos clic en formato en efecto damos clic en iluminado más colores y aquí vamos a elegir el mismo tono de rojo que utilizamos para que nos sea algo así ahora voy a agregar las iniciales pero esta vez serán en un tono de tamaño más alto por ejemplo estoy agregando la t y la voy a colocar aquí para que se vea algo así esto lo puedes hacer directamente en el cuadrito de texto que lo realizaste o aparte como lo estoy haciendo yo ahora nos vamos a formas y vamos a insertar esta línea esta línea irá en color rojo y vamos a aumentar un poquitito más su grosor al igual le vamos a agregar un iluminado en el mismo color rojo vamos a copiarla una vez más y la colocaremos una sobre otra para que se vea algo así ahora vamos a copiarla una vez más pero esta vez en un tamaño más pequeño y lo vamos a situar en este apartado nos tiene que quedar algo así listo ahora voy a agregar estos destellos los voy a colocar en las esquinas recuerda que los recursos utilizados te los dejo en la cajita de descripción por si deseas realizar estas diapositivas con esta misma temática vamos a agregarle un poco de animación de entrada a nuestros destellos estoy utilizando la opción de entrada de circular vamos a colocar una nueva diapositiva eliminamos estos cuadritos vamos a colocar esta imagen esta imagen la puedes buscar en tu navegador de preferencia agregamos un cuadrito de texto y aquí vamos a colocar nuestros integrantes vamos a darle clic en texto para hacer un diseño de burbuja recuerda que es relleno sin relleno en contorno vamos a elegir un color nos vamos a más líneas y aquí vamos a aumentar su ancho estoy aumentando lo a 24 puntos ya que esté así vamos a darle un poco de transformación para que nos quede de la siguiente manera copiamos y pegamos y ahora sí vamos a disminuir el grosor y vamos a aplicarle un tono de relleno agregamos nuevamente un iluminado vamos nuevamente a formas y vamos a escribir un cuadrito de texto aquí irán nuestros integrantes solamente copias y pegas todos que sean necesarios le agregamos animación de entrada vamos a repetir el procedimiento con todos los cuadritos que agregamos para nuestra tercera diapositiva vamos a agregar esta imagen que también te la dejaré en la cajita de descripción y nuestro título o subtítulo voy a agregar esta imagen de este lado recortando sus extremos que no necesito lo voy a inclinar un poquito y voy a agregar esta imagen como decoración la ajustamos perfectamente para que nos quede algo así y en este apartado vamos a agregar nuestro texto agregamos un cuadrito de texto nos vamos a nuestra cuarta diapositiva vamos a mover estos destellos ahora para la parte derecha y nuestro título para la parte izquierda vamos a ir alternando el orden de estos títulos y de la imagen una diapositiva tras otra en este lado voy a insertar una imagen le doy clic en recortar a la forma y voy a elegir un triángulo pero le doy clic en rellenar y lo voy a situar nada más en este apartado porque quiero que quede el relleno del triangulito con este apartado de la imagen puedes elegir la imagen de tu preferencia aquí voy a colocar otra imagen recuerda que tenemos un videotutorial en el canal para quitarle el fondo a tus imágenes vamos a ir agregando nuestros temas siguientes ahora sí vamos a hacer la conclusión recuerda que las fuentes que estoy utilizando también te las dejaré en la cajita de descripción por si deseas diseñar tus diapositivas con esta misma fuente para nuestra diapositiva final que son nuestras referencias vamos a ampliar estos destellos para que nos quede algo así y vamos a situar nuestro título justo en medio agregamos algunas decoraciones estoy agregando unas pequeñas rayitas de ambos lados agregamos decoración y aquí irá nuestro texto recuerda agregarle animación a todos tus cuadritos de texto que hayas agregado y para transición estoy utilizando el efecto de forma y así es como nos quedan al presentar espero que te guste mucho esta idea es una forma súper creativa y divertida de realizar tus exposiciones recuerda que si tienes dudas me puedes dejar un comentario aquí abajito para que te ayude a solucionarlo los saluditos del día de hoy son para no olvides dejar tus comentarios y sugerencias y regalarme una manita arriba en este video también no olvides seguirme en facebook y en instagram para que no te pierdas mis publicaciones y puedas tener acceso a mis plantillas nos vemos en el próximo video bye